Se prevé que Francia supere este jueves las 100.000 muertes por COVID-19. La esperanza un leve descenso de pacientes en UCI, 50 menos en las últimas 24 horas, aunque los contagios continúan aumentando. El presidente Macron ha visitado la unidad de psiquiatría pediátrica de un hospital de Rams, subrayando los efectos que la pandemia está atendiendo la salud mental de los adolescentes, mientras su gobierno anunciaba que la vacuna de Janssen será distribuida, a pesar de su suspensión en Estados Unidos. Esta vacuna ha sido autorizada por las agencias sanitarias de Europa y Francia, así que las vacunas evidentemente van a ser distribuidas y administradas bajo las mismas condiciones que las planificadas hoy de AstraZeneca, es decir, para las personas mayores de 54. años. Algunos países europeos comienzan a levantar restricciones, por ejemplo Bélgica, donde los contagios han caído casi un 20% en los últimos siete días. A partir de la semana que viene volverán a permitirse los viajes no esenciales al extranjero. El Ejecutivo también planea permitir en mayo la apertura de bares y restaurantes para atender al aire libre. Grecia eliminará la obligatoriedad de cuarentenas para viajeros procedentes de la Unión Europea y otros cinco países que hayan sido vacunados o presenten un test negativo de COVID. Y en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, se han abierto cinco cafés en un experimento para ver si estos locales pueden volver a abrir sin convertirse en fuente de infecciones. Creo que al principio será un poco surrealista la gente a tu alrededor no llevando la mascarilla. Cuando te sientas te la puedes quitar. Así que al principio piensas, esto está bien, pero enseguida te sientes feliz de que estemos más cerca de la vieja normalidad. Más de medio millón de personas ha intentado reservar una mesa. 3.000 lo han conseguido bajo la condición de mostrar una PCR negativa.